El Ministerio de Educación Pública y el Departamento de Educación de la Primera Infancia comunica a las familias que del 30 de agosto al 3 de septiembre se estarán realizando los procesos de prematricula para el nivel de la educación preescolar en todos los centros educativos del país. El requisito es que el niño o la niña tenga la edad que establece el reglamento de matrícula y traslados para prematricula en el ciclo materno-infantil debe de tener 4 años cumplidos al 15 de febrero y para el ciclo de transición 5 años cumplidos al 15 de febrero. Cada centro educativo está realizando este proceso a través de diferentes opciones, curridos electrónicos, llamadas telefónicas o con previa cita se pueden apersonar al centro educativo manteniendo siempre los protocolos que el Ministerio de Salud ha establecido. Pero para realizar este proceso entonces es muy importante que la familia se hace el centro educativo para que verifique cuál es la opción que éste ha decidido para hacer este proceso. Es muy importante, estimada familia, recordar que el nivel de educación preescolar es gratuito, que la educación es un derecho y que es la gran oportunidad de que su hijo e hija desde dadas tempranas inicie el desarrollo de habilidades a través del juego, la investigación, la innovación, desarrollo de su autonomía, su independencia y potencia y potencia aquellas habilidades que le van a permitir el resolver situaciones que la vida le presente de una manera creativa y no. Hacer que sea prematricular a su niño y niña al centro educativo más cercano es un derecho, es una oportunidad. Muchas gracias.